Hola a todos, mi nombre es Janine Guerra, yo estudié física, estoy en el tercer semestre de la maestría del Instituto de Investigaciones en Materiales y les voy a hablar un poquito de lo que es mi proyecto de investigación, que bueno, ahorita discutimos el título, pero bueno, mi asesora principal es la doctora Susana Orozco Segovia, que es del Departamento de Física y aparte también trabajo con el doctor Luis Felipe Jiménez, que él trabaja en el Laboratorio de Nanobiología Celular con la doctora Lourdes Agredano, que ya trabaja en Microscopía Electrónica y con el doctor Alejandro Sánchez Cervantes, que él es del Departamento de Física Entonces vamos a discutir un poquito el título, que aquí se supone que esto debería... Bueno, tuve muchos problemas para ponerle el título, para atraer gente y para explicar de qué se trataba Primero pensé en ponerle por qué percibimos los colores, pero el por qué generalmente se presta a metafísica si alguien nos dotó de algún poder para poder ver los colores Entonces lo decidí cambiar a cómo, cómo percibimos los colores Pero la percepción también se presta mucho a términos de psicología De hecho, los psicólogos tienen su propia teoría de la percepción del color Así que decidí cambiarlo todo y ponerle ensayo sobre la visión o cómo aprendí a amar el espectro visible y dejé de preocuparme Esto solo es referencia... Ensayo sobre la visión es referencia a un libro que me gusta mucho de José César Amago, que se llama Ensayo sobre la ceguera, por si no lo conocen Y el otro es una película que se llama Doctor Strange Love o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba Por si no las han visto, se las recomiendo mucho Pero bueno, esto me sigue dejando con una pregunta más difícil de contestar todavía Cómo aprendí a amar el espectro visible y dejé de preocuparme Entonces, como creo que toda plática de ciencias tiene que empezar con... Bueno, su propósito tiene que ser contestar alguna pregunta Decidí contestarles, porque esto no está jalando Ahí está Mejor decidí contestarles esto ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? Esa no Estas dos imágenes Bueno, aquí tenemos la bandera de Inglaterra con diferentes colores y del otro lado tenemos un camaleón Así que eso es lo que voy a tratar de contestar en este momento Bueno, no en este momento, al final de la plática Y bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso de qué son las ondas porque la luz es una onda Entonces, las ondas son perturbaciones que viajan por el espacio Creo que todos aquí estamos familiarizados con las ondas El ejemplo más clásico es cuando yo tengo una... Una aplicación que no sirve Cuando yo tengo una cuerda y entonces la agarro y la empiezo a oscilar de arriba hacia abajo y la perturbación se propaga en la dirección en la dirección que va perpendicular a la región en la que yo estoy haciendo la oscilación y pues ese tipo de ondas se llaman ondas transversales Y hay otro tipo de ondas como el sonido que son las ondas longitudinales que yo hago la oscilación en esta dirección y en esa dirección se propaga la onda Y bueno, hay otro tipo de ondas que todo el mundo conoce o todo el mundo ha hecho que es la ola del estadio, ¿no? Entonces, la luz es un tipo de ondas muy particular que son ondas electromagnéticas y son ondas transversales Las ondas transversales, bueno, como lo dice su nombre son ondas electromagnéticas tienen una parte eléctrica y una parte magnética que van oscilando en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación que la dirección de propagación es esta Y bueno, todas las ondas tienen estas características que bueno, a esto se le llama cresta a los máximos se les llama crestas a los mínimos se les llama valles La distancia de cresta a cresta se llama longitud de onda y como las ondas viajan en una dirección tienen una velocidad también que no puse aquí pero bueno, y también tienen una frecuencia La frecuencia es la cantidad de ciclos o sea, la cantidad de periodos que se repiten en un determinado tiempo En este caso yo tengo aquí un ciclo dos ciclos y me dicen que esto es un segundo entonces tengo dos ciclos sobre segundo y a esa unidad se le conoce como hertz Pero bueno, estas características nos dicen lo que podemos ver En el caso de las ondas electromagnéticas mayores longitudes de onda implican colores como el rojo o sea, el espectro visible, lo que vemos de las ondas va de longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros que va del azul al rojo y hay otra cantidad de ondas electromagnéticas que no vemos que son como los rayos gamma, los rayos X, los V, el infrarrojo que el infrarrojo no lo vemos pero lo sentimos porque es el calor que emite al cuerpo está en el infrarrojo, por ejemplo Entonces las ondas electromagnéticas tienen otra particularidad que no necesitan un medio para viajar pueden viajar en el vacío Entonces se utiliza esa se utiliza esa medida para definir algo que se llama el índice de refracción El índice de refracción es la velocidad de la luz que es 300 mil kilómetros sobre segundo por la velocidad de la luz en el medio en el que estamos tratando de ver cómo viaja la luz Entonces aquí tienen un ejemplo de lo que pasa cuando la luz incide en un medio y lo que pasa es que llega la luz con cierto ángulo y hay una parte que se transmite y otra parte que se refleja La parte que se refleja llega con se refleja con un ángulo igual al que incidió la luz y la parte que es refractada cambia el ángulo por eso vemos cosas como este efecto Y entonces la relación entre estos medios y los índices de refracción de estos medios se conoce como ley de Snell y es el primer caso documentado que se tiene en el que se utilizó el índice de refracción y pues ya esta es la ley de Snell que es el seno del ángulo con el que incidió el seno del ángulo con el que se transmitió y los índices de refracción correspondientes a cada medio pero bueno yo empecé diciendo que la luz es una onda y nadie me dijo nada nadie me dijo oye pero Janine ya sabemos que también se comporta como partícula ni nada entonces les voy a explicar por qué sabemos que es una onda o por qué ajá por qué la podemos interpretar como una onda y es que en el siglo XVII cuando Newton creía que eran partículas la luz está compuesta de partículas llegó un señor que se llama Huygens que lo que él hizo fue describir el movimiento de las ondas y tratar de predecir la posición de una onda a partir de su posición actual y entonces como en general en todos los libros el principio de Huygens viene muy bola preferí explicárselos con un ejemplo lo que él decía es miren yo tengo mi onda en esta posición y cada punto de esa onda va a actuar como una fuente es decir de aquí van a salir circulitos y aquí van a salir circulitos y aquí van a salir circulitos y aquí van a salir circulitos entonces imagínense que yo tengo una onda que está viajando a 10 centímetros sobre segundo a esa velocidad que sabemos que no puede ser la luz pero bueno no importa está bajando a 10 centímetros sobre segundo y yo quiero saber en dónde va a estar dos segundos después lo que hago es hacer un simple cálculo de la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y me dice 20 centímetros entonces yo en cada punto trazo trazo círculos con un radio de 20 centímetros que son estos y después trazo una línea tangente a esos que me va a dar un círculo y ese círculo va a ser la posición 20 centímetros después digo dos segundos después eso era lo que decía Huygens pero Huygens no se preocupó más bien le costó mucho trabajo ver qué pasaba si la luz chocaba con algo o se encontraba con algún obstáculo entonces ahí es en donde entró Fresnel o Fresnel como le quieran decir y lo que él dijo pues no pasa nada tú sigue aplicando tu principio tú tienes tu frente de ondas aquí cada punto actúa como una como una fuente y entonces las fuentes los puntos que estén cerca del objeto lo que va a pasar es que van a cambiar su geometría a esa interacción entre las ondas y y los objetos se le llama difracción cuando las ondas por interactuar con un objeto cambian su su geometría y entonces aquí lo pueden ver lo mismo pasa si tenemos aquí una barrita del otro lado un obstáculo del otro lado pero aquí la condición para que sean estas ondas es que esta apertura sea del tamaño de la longitud de onda de la onda incidente sí entonces la difracción junto con otro fenómeno que tienen que solo pasan las ondas que solo las ondas pueden hacer que sea interferencia dos ondas cuando le chocan cuando se encuentran se suman se superponen entonces hay dos casos extremos que es cuando un una cresta choca con una cresta y un valle con un valle estas ondas interfieren de manera constructiva y se suman y tienen una amplitud más grande que la original que las dos originales y hay otro caso que es cuando un valle choca con una cresta y entonces las ondas están desfasadas a 180 grados y hay una interferencia destructiva en la onda resultante y ya la onda ya no existe perdón es que esto se alocó entonces estas dos cosas ayudan a describir un fenómeno que no sé si hayan escuchado de él que es el experimento de la doble rendija que lo hizo un joven llamado Jung en el que él lo que hizo fue hacer pasar dos ondas más bien dos ondas hacer pasar luz por estas dos aperturas y entonces lo que pasaba es que hay una diferencia de caminos entre estas dos y interfieren en ciertas partes de la pantalla en la pantalla se ven puntos de luz y puntos de sombra entonces si la diferencia de caminos es tal que tienen una longitud de onda la mitad de una longitud de onda estas interfieren destructivamente y hay una sombra ahí pero si no hay diferencias en la longitud de camino óptico o sea en las distancias que los dos rayos recorren como en el punto central entonces hay un máximo y se ve una lucecita y eso es lo que pasa con las ondas la interferencia constructiva y destructiva eso también explica algo que le pasa a todo el mundo seguramente que es cuando salen de su tubo verde y se encuentran una moneda de oro una moneda de oro en la calle y está proyectada sobre una sobre una pared ustedes ven que la sombra de esa moneda tiene un punto blanco en el medio si les ha pasado ustedes ven un punto blanco en el medio y es porque las ondas de esta lámpara cuando llegan a la moneda se difractan y entonces interfieren y interfieren de manera constructiva en el centro y ahí se hace una bonita un bonito punto de luz pero hay otro caso que es el caso que me interesa aquí ahorita en el que la interferencia de ondas tiene lugar que es por ejemplo ya discutimos que cuando cuando un rayo llega a una interfase lo que pasa es que una parte se transmite y otra se refleja entonces imagínense que tienen esta estructura en donde tienen un índice de refracción o sea un material otro material con índices de refracción diferentes imaginen el aire y un plástico y entonces lo que pasa es que llega se refleja llega a la otra interfase se refleja y otra parte se transmite llega a otra parte se transmite y así sucesivamente hasta llegar al final donde hay lo que sea puede haber vacío un sustrato lo que sea entonces lo que pasa es que tienen todas estas ondas reflejadas aquí y esas ondas pueden interferir de manera constructiva o destructiva y esto puede funcionar como un espejo porque si interfieren de manera constructiva pareciera como si no dejara pasar la luz que viene porque está reflejando todo y entonces es un espejo si interfieren de manera destructiva entonces lo que está sirviendo es como un filtro que solo deja pasar ciertas longitudes de onda y otras no esto es algo que se le ocurrió a un señor que se llama se llamaba Lord Raleigh y lo publicó en este paper que esto lo puse con el propósito de que vean la diferencia entre la ciencia que se hace hoy en día y la que se hacía entonces que nosotros tenemos una idea y eso lo partimos en artículos pequeños pero él dijo yo no tengo tiempo de eso yo voy a hacer dos artículos en uno y me vale entonces el primero trata sobre vibraciones paramétricas oscilaciones paramétricas que eso no es el tema de la plática de hoy y el otro trata de la propagación de ondas en un medio periódico y eso fue en 1887 este es Lord Raleigh un bonito retrato de él y esas estructuras se utilizan se utilizan en muchas cosas por ejemplo esta es una estructura periódica que se utiliza en circuitos que se utiliza como espejo este es un espejo que en el recubrimiento tiene una estructura periódica pero si se fijan podemos ver la parte de atrás está transmitiendo la luz visible este espejo es para el infrarrojo las frecuencias que no deja pasar son en el infrarrojo y esto es para mostrarles que esa estructura también depende del ángulo de incidencia si se fijan va cambiando con el ángulo de incidencia los colores o las frecuencias de luz que deja transmitir y las que no entonces eso está divertido y ya quedamos que eso ya nos sirvió pero ahora vamos a dar un pequeño salto o sea ya les moví un poquito las manos de cómo funcionan estas estructuras pero para describirlas necesitamos aplicar algo que se llama las ecuaciones de Maxwell así como los fluidos para describirlos utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes nosotros tenemos las ecuaciones de Maxwell estas ecuaciones estas están en la forma no del vacío que seguramente es como la mayoría de las conocen sino en materiales dieléctricos o materiales que no son transparentes entonces aquí tenemos la primera que es la ley de Gauss que les habla de las fuentes del campo la segunda que es la ley de Gauss magnética que les dice de la no existencia de monopolos magnéticos la ley de Faraday que les da un sentido entre cuando cambian varían un campo eléctrico y su relación con el campo cuando varían un campo magnético y su relación con el campo eléctrico y más o menos el equivalente al revés es esta y pues estas ecuaciones tienen estas que la E sabemos que es el campo eléctrico el D es el campo de desplazamientos y la tenemos tenemos ahí una anotación para los que no lo conozcan y lo importante aquí es la Epsilon y la Mu esta Epsilon es la permitividad eléctrica que esa Epsilon lo que se dedica a medir es la capacidad de un material para almacenar energía de campo eléctrico cuando se le ponen un campo eléctrico y la permeabilidad magnética que se dedica a más bien que lo que hace es medir cuando qué tanto efecto tiene un material en un campo magnético cuando se le pone en un campo magnético y pues una relación muy importante entre estas es el índice de refracción que es igual que se puede calcular manipulando las ecuaciones de Maxwell es que el índice de refracción es igual a la raíz de la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica y pues bueno manipulando estas ecuaciones uno puede resolver estructuras periódicas como las que estuvimos hablando ahorita pero esto aquí lo que decidí fue utilizar una notación muy extraña para complicarme la vida el cero el primer cero el primer subíndice significa la onda incidente y si tiene un uno como primer índice significa que está reflejada y el otro índice es en qué capa están entonces este método de matriz de transferencia para resolver estas estructuras periódicas lo que hace es analizar los campos eléctricos en cada una de las estructuras en cada una de las capas ver cuáles son las componentes tangenciales y lo que te piden lo que te piden las ecuaciones de Maxwell es que haya continuidad en las componentes tangenciales entonces por eso está esta igualdad esta delta no es más que la diferencia de fase la diferencia de camino óptico que les expliqué desde un principio y manipulando esto se puede demostrar que existe una matriz que relaciona el campo eléctrico en mi primer medio con el campo eléctrico en el último medio que tenía o sea si yo tengo m capas la última es el sustrato hasta donde llega que suponemos que es un medio infinito y esta relación me da algo que es lo que en realidad me importa cuantitativamente que es la transmisión qué frecuencias me deja transmitir qué longitud de onda me deja pasar qué colores voy a ver qué colores no voy a ver y cosas por el estilo entonces este método es muy sencillo es un método analítico con el que se pueden resolver estas estructuras pero nada más son periódicas en una dirección hay otro método que sirve para resolver estas estructuras que se puede extender a más dimensiones y este método es algo análogo al de semiconductores que creo que no todos están familiarizados con los semiconductores ¿verdad? no este bueno los semiconductores un material en general un metal se modela por medio de los electrones los electrones libres que tiene la superficie entonces para resolver eso se utiliza esta ecuación que es la ecuación de Schrödinger o de Schrödinger o como se pronuncia este y esta ecuación es una ecuación de eigenvalores que creo que ya casi todos aquí llevaron lineal bueno ¿sí? ¿se acuerdan lo que es una ecuación de eigenvalores? bueno una ecuación de eigenvalores no es más que un operador por un vector y esto es igual a un escalar por ese vector y lo mismo tenemos acá manipulando las ecuaciones de Maxwell podemos llegar a que tenemos un operador por un vector y eso es igual a un escalar por ese operador digo por ese vector y entonces hay un teorema que se utiliza para resolver ambas ecuaciones que es el teorema de Bloch o el teorema de Floquet dependiendo de en qué si lo están viendo desde el punto de vista desde el punto de vista físico desde el punto de vista matemático el teorema de Bloch lo que dice es que los eigenestados fide un hamiltoniano para un electrón en un potencial periódico potencial periódico es esta estructura esta estructura periódica esas soluciones tienen la siguiente forma donde esto es la forma matemática de expresar una onda plana y esta función tiene que tener la misma simetría que hablamos desde un principio que estas capas tienen que tener la misma simetría entonces en el caso de de la ecuación de Schrödinger lo que pasa es que tenemos estas bandas para describir si un material es conductor semiconductor o aislante entonces si estas bandas están pegadas es o sea que no se necesita un salto energético para pasar de una a otra es un conductor eso siguen los electrones y si y si se va separando ya tenemos un semiconductor y ya más grande ya es una brecha de energía y lo mismo pasa en el caso de la luz resolviendo esa ecuación que ya viéndolo en la manera de de este lenguaje en lugar de con interferencia destructiva o constructiva lo que pasa es que imagínense que tenemos esta onda que tenemos esta onda viajando por este medio y entonces con un método variacional que se aplica en la ecuación que les enseñé antes se encuentra que las ondas de menor frecuencia prefieren viajar a través de zonas con mayor índice de refracción entonces esto tiene mayor índice de refracción que esto y la onda prefiere viajar aquí primero porque tiene menor frecuencia que sería esta y tiene mayor índice de refracción entonces por eso se le llama banda dieléctrica pero los modos de block que sería otra solución otro estado que quiero que esté aquí o que quiero que se propague por el material necesita ser ortogonal a este entonces para que haya ortogonalidad no puede haber ondas en medio la onda que sigue sería esta entonces por eso hay un salto entre las frecuencias que se pueden ocupar aquí y acá y esto se le llama onda de aire porque es un índice de menor es un índice de refracción menor que el que teníamos acá ¿sí? más o menos bueno esa es otra manera de verlo que quería ponerlo más matemático porque me dijeron que de séptimo semestre en adelante pero todos son pequeñitos entonces todos se me quedan viendo con cara de qué pasa pero con que se hayan quedado con la interferencia destructiva y constructiva me conformo y el punto es que este método se puede extender a más a más dimensiones pero lo chistoso es que a nadie se le ocurrió desde Lord Raleigh hasta mil Lord Raleigh fue en 1887 hasta este señor que fue en 1987 se le ocurrió que podía haber estructuras periódicas que tuvieran algunas propiedades ópticas divertidas en otras en otras dimensiones o sea esto es periódico en esta dimensión esto es periódico en esta y en esta y entonces se conoce como un material periódico en dos dimensiones y esto es periódico en tres dimensiones y él lo que lo llamó cristales fotónicos a los que son de dos y tres dimensiones y para lograr llegar a una estructura de tres dimensiones que tuviera una cantidad de frecuencias completa que no dejara pasar lo hizo a base de prueba y error así que para que vean que no todo es teórico él lo explica que cómo lo hizo todo a base de prueba y error y llegó a esta estructura que esta estructura tiene su nombre se llama Yablónobite por si alguien gusta pero lo que le faltó fue fijarse en la naturaleza porque la naturaleza tiene bastantes de estas estructuras y bastantes propiedades por ejemplo este escarabajo es un escarabajo brasileño que se llama guívil una cosa así no me acuerdo cómo se pronuncia que debe haber repuesto aquí pero se fue y esta estructura es parecida a la estructura de un diamante a la estructura cristalina de un diamante entonces los colores que vemos son gracias a esta estructura y no gracias a que tenga pigmentos o moléculas de diferentes los pigmentos son cuando haces incidir luz en un pigmento estos absorben ciertas longitudes de onda y otras no que es diferente a que la luz se refleje de forma diferente por la estructura periódica que tienen entonces tenemos esta escarabajo que su color es por estructura periódica tenemos esta que creo que es la más famosa que todo el mundo usa que es una morfo mariposa que su estructura periódica es esta vista a través del microscopio electrónico de transmisión y estas cosas tienen aplicaciones tecnológicas que sirven para guiar ondas o como fibras ópticas que lo que hacen es justo guían la luz en esta parte o en esta parte dependiendo de la frecuencia que tenga y eso está divertido entonces ahora vamos con el camaleón vean este bonito video bueno este video es muy descargable es de un artículo que salió en 2015 que no se ve completo pero aquí se puede ver cómo cambia de color el camaleón ¿no? como pasa del verde hacia el amarillo sí pues en 2015 se encontró que como en este artículo que publicaron estos señores se encontró que la forma en la que cambia el camaleón de color es porque no se ve esa imagen es porque en la piel tiene una estructura periódica y lo que pasa es que cuando está relajado el parámetro el tamaño del de la distancia entre esta celda y esta celda cambia con respecto a cuando quiere cambiar de colores y entonces aquí ven como cuando está relajado es azul y conforme se va alocando o se siente amenazado se cambia se cambia de color entonces eso es algo interesante ¿no? de los camaleones pero es bastante reciente entonces ahora vamos con estas estructuras como las percibe nuestro ojo que es creo que lo que más le interesó a todo el mundo que fue por lo que vinieron este ahora sí vamos con el ojo hoy sabemos que la luz entra en nuestro ojo y es enfocada por esta lente hacia nuestra retina antes se creía que había un rayo que salía de nuestros ojos y que ese rayo era por el que veíamos pero hoy sabemos que la luz entra y que las cosas reflejan la luz o emiten luz y que por eso las vemos entonces el ojo tiene esta estructura que tiene tres capas principales esta es la esclera que es la parte blanca que todo el mundo conoce la esclera o esclerótica que se puede ver aquí en los ojos de Alex y la esclera también forma parte de la córnea que la córnea es la única parte transparente de esta cavidad esférica que es el ojo el ojo está relleno de dos fluidos uno es el humor vitrio que está en esta sección y el humor acuoso que está en la parte de enfrente de la lente las otras dos capas la otra es una capa vascular que se dedica a dar sangre al ojo y la última es la retina que es la que de verdad a nosotros nos interesa la parte de acá también es bastante interesante pero pues ya sabemos que por el momento lo que pasa es que entra la luz el cristalino que se llama la lente que tenemos dentro del ojo que si alguna vez tienen la oportunidad de abrir un ojo se los recomiendo es una lente es una lente en biología les ponen a medir el foco del cristalino y todo entonces esto está divertido lo que hace es enfocar en la retina y aparte hay una región aquí en la retina que se llama fobea que es en donde hay la mayor concentración de conos y bastones que es lo que pasa después cuando la luz entra en nuestra retina lo que pasa es que se va a estas células fotorreceptoras estas células lo que hacen es convertir esa señal convertir la señal de los fotones en señales eléctricas y eso se pasa para el nervio óptico y aquí pueden ver una imagen del microscopio electrónico de barrido de lo que son los conos y bastones aquí hay un cono aquí hay bastones y hay tres tipos diferentes de células fotorreceptoras cuatro unos son estos cilindros que son los bastones y hay tres tipos de cono que se supone que lo que hacen es captar diferentes longitudes de onda unos captan el azul otros captan el rojo y otros captan el verde se supone que es lo que hacen entonces por eso uno puede jugar con la vista y ver estas bonitas imágenes en las que les pido que se queden viendo al centro donde están los numeritos durante 10 segundos y un poquito después a ver qué pueden ver pero dejen que se reproduzca ay no ahí está qué vieron entonces qué vieron al revés vieron o sea esto lo vieron rojo y lo demás azul ok lo que pasa es que sobre excitan o sea lo que hice fue sobre excitar sus células fotorreceptoras y las que están en cierto rango por ejemplo el centro de la imagen es azul entonces esta dijo ya 10 segundos es demasiado para mí ya déjame descansar entonces cuando se pone la pantalla blanca lo que pasa es que pone a actuar a la roja y como los conos están distribuidos de formas diferentes en nuestra retina lo mismo pasa con el amarillo que el amarillo sabemos que es azul y verde lo que pasa es que sobre excita más al azul y dice no deja trabajar el otro color gracias eso es lo que pasa con las células fotorreceptoras por eso sabemos que distinguimos en distintos colores y que existen esos tres esos tres tipos de conos pero bueno la estructura de los conos y bastones es esta bien bonita pero no les parece similar a las estructuras que les hablé antes es muy parecido aquí tienen una estructura periódica claramente y aquí también tienen una estructura periódica en esto que se llama el segmento exterior todo lo demás es importante para la transmisión de corrientes eléctricas pero desde el punto de vista óptico aquí se acaba el trabajo hay una teoría que dice que bueno de hecho es real que estas membranas estos discos están llenos con moléculas con moléculas pigmentadas o con pigmentos que lo que hacen es captar la luz y como se excitan en ciertas longitudes de onda por eso vemos el rojo el verde y el azul pero no se sabe mucho de esas moléculas todos los artículos que ustedes puedan revisar acerca de estas moléculas se contradicen entre sí de pronto dicen que que no estuvo bien el método que utilizaron antes porque analizar el ojo es muy difícil y más porque una vez que lo sacan una vez que matan a alguien le sacan el ojo y tratan de analizarlo es muy difícil porque ya lo sacaron del ambiente acoso de la presión que tenía en el ojo entonces es muy difícil analizar estas estructuras y parte de mi investigación es ver cuál es el papel de estas estructuras en la visión entonces también si le creemos a la teoría de que hay pigmentos en estos discos tanto en los conos como en los bastones estos pigmentos encontré este paper en el que se ve que están acomodados en una estructura periódica también entonces eso debe de tener algún papel no creo que la naturaleza nada más diga ah periodos estructuras periódicas me gustan así que es parte de mi investigación y por si no bastaba de estructuras periódicas el día de hoy si ustedes quieren ver la distribución de conos y bastones de frente ¿cómo creen que se vea? en lugar de verlos de lado que es como se los estuve enseñando acá esto es de lado ¿no? si quieren verlos de frente ¿cómo creen que se vea la distribución de conos y bastones en la retina? estructuras periódicas también estos son retinas de humanos de diferentes edades y estas son regiones donde hay puros conos aquí empiezan a aparecer los bastones rodeando los conos más o menos entonces estructuras periódicas en el ojo hay en todos lados y esa estructura en particular sirve para describir un fenómeno que pasa en la vista que se llama el efecto Stiles-Scrafford que ese efecto lo que pasa es que si van variando la distancia a la que entra la luz a su ojo como se percibe en la retina es así entonces va variando la intensidad con la que uno va captando la luz dependiendo de cómo incide entonces esto es divertido porque tiene que ver con una estructura fotónica también y por si no bastaba seguro también conocen este efecto que pasa en los gatos si tienen gatos o si no se han visto algo así esto es una cosa que se llama Tapetum lucidum que está entre la retina y la parte del nervio óptico que cuando incide la luz la refleja por estas estructuras periódicas que se encuentran aquí y es iridicente iridicente es que depende del ángulo en el que nosotros vemos se ven los colores o no por la estructura fotónica también porque como vimos depende del ángulo entonces eso está divertido y como resumen ¿qué tienen en común esas imágenes? pues vimos que son estructuras periódicas que pueden reflejar completamente la luz de ciertas frecuencias por medio de interferencia constructiva o obstructiva el camaleón controla su piel modificando la estructura periódica de su piel que eso me pareció bastante interesante porque es reciente el descubrimiento y que el segmento exterior de las células autorreceptoras de los ojos tiene una estructura periódica y esta podría ser la causante de que vemos a colores pero todavía no sabemos porque eso es parte de mi investigación que espero que sí pongan chunguitos y por si ustedes no llegaron a la misma conclusión que yo y bueno eso sería todo nada más recomendarles algunos libros por si les interesa más saber de la teoría de los cristales fotónicos esta es la biblia este este doctor Juanopoulos es un investigador del MIT y el MIT tiene su propio grupo de cristales fotónicos si les interesa la parte de antes toda la que me salté de cómo la lente enfoca la luz en la retina y todo eso también es bastante interesante está este señor que es un doctor español que tiene el libro que explica todos los fenómenos de la visión y de donde saqué imágenes ideas y demás fue de videitos de YouTube que pueden ver y les recomiendo mucho ver las clases de Ley Ablonovich es un gran 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 docente y ya sería todo gracias quiero dar mucho espacio para varias preguntas si a mí mostrarse una en el mar no me acuerdo mucho de la tica pero cuando entran los bases en la estructura periódica de una dimensión entran y se reflejan la parte ¿pero no va a haber otra vez una gente que ya va muy adentro ¿no va a haber otra vez capaz de irnos de arriba no va a haber otra reflexión adentro ¿o qué sucede? sí puede haber otra reflexión adentro sí pero no estoy contando eso se toma como pérdidas un poco sí el punto es que los primeros haces que interfieran según el grosor de la capa se interfieren destructiva constructivamente también hay una pérdida de intensidad ¿no? sí pero es mínima en general casi en los cristales fotónicos eso es lo divertido ok sí yo tengo en el laboratorio ¿cómo es el proceso en el que estudian cómo la luz en el ojo porque estás haciendo ¿cómo es en el laboratorio y en el lugar qué es lo que hacen para estudiar ¿buscan fabricar una estructura que se parezca y luego ¿qué hacen? en general se busca una estructura que se parezca pero lo que estamos buscando es también es que si no quieres analizar ratas y quieres humanos y tienes que ir un poco a la morgue pero con todas las cosas de bioética que hay ahorita está más difícil pero sí están los dos métodos está el método de hacer una estructura similar de hecho yo trabajé con 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 algo que ya empecé con esta estructura para reproducir el efecto esta es Crawford pero con una fibra de cristal fotónico que se las enseñé aquí con una fibra de este estilo que tiene más o menos el mismo patrón entonces ver si se podía reproducir ese efecto o no ajá sí se pueden las dos cosas de hecho el doctor Pablo Altara dice que los mejores sujetos de investigación son los postdocs entonces ¿alguna otra pregunta? ¿por qué o sea no? puedes regresar a la parte de la materiales en donde justamente no tú comentaste que justamente el campo electromagnético requiere iguales hay mayor índice ¿no? digo mayor índice las de bajas frecuencias ¿eso me suena como un principio de Fermat? lo es sí porque sale de un principio variacional los dos salen de un principio variacional ¿de cuál es el principio de Fermat? ajá sí lo que haces es aplicar variaciones a esa ecuación y ajá y entonces te sale que justo lo que quieres es que lo que la luz prefiere es índices de refracciones altos ¿sí? si hay más preguntas pueden hacer personalmente preguntas ahorita con cartel y galletas esperamos a ti feliz y ahora desconecta esto así como Jesús es y no 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 Gracias.